de la ciudad de Itagüí. Pese al sinsabor dejado por el empate, en el Itagüí sigue la convicción de buscar el tiquete a las semifinales. Veamos las reacciones en el camerino local tras los hechos en los primeros 90 minutos de Itagüí frente al Junior de Barranquilla. El empate a Itagüí no le dolió tanto como se creía, o al menos eso hicieron pensar. Si Junior se va contento con el empate, contra un equipo que hizo bien las cosas, yo tengo también que estar contento y tranquilo. La llave está abierta, vamos a pelearla. Cuando ganaban 1-0, una jugada cambió el libreto que se escribía a favor de los locales. El partido se desequilibra en la pulsión de López, esa es la realidad, ahí se desequilibra el partido. Y por eso a López le tocó parte del sermón. Irresponsabilidad, en finales no se puede jugar así, en finales no pueden expulsar a un jugador de la forma como lo expulsaron. Yo entré a Camarillo y le dije que esa es irresponsabilidad, no puedo decir más nada de eso. Después de la expulsión, Junior aprovechó y de contragolpe igualó la serie que se definirá en Barranquilla. Un partido que está abierto, un partido que en Barranquilla a mis jugadores les dije hoy que ellos jugaron bien en un partido que nosotros perdimos 2-0. Jugaron muy bien, vamos a plantear un partido similar. El partido de vuelta de la llave de cuartos entre Junior y Itagüí se jugará el sábado después de las 7 y 30 de la noche del Estadio Metropolitano. No, no, no.